Muy buenas a todos, hoy vamos a analizar el ratón Logitech G900 Chaos Spectrum Antes de empezar quiero deciros que también tengo hecho el unboxing de estos cascos, lo dejo por aquí por si queréis pasaros, ahora vamos al lío Muy bien, vamos a abrir Aquí tenemos nuestro precioso ratón Como podéis ver Luego vamos a ver mejor los botones Instrucciones por aquí Aquí tenemos Aquí tenemos el cable como veis para cargar, digamos, mientras jugamos Por si nos queda sin batería el ratón, lo ponemos y jugamos con cable Aquí hay como una cajita Esta cajita ¿Qué tiene? Pues fácil, aquí tiene el transmisor, que es este de aquí Porque como sabéis el ratón es inalámbrico y con esto pues vamos a poder jugar de forma inalámbrica Después esta otra pieza tiene una función un poco rara, lo que va a hacer es traernos el transmisor más a mano Es decir, os lo explico Como veis esto es para recargar el ratón, por lo tanto si nosotros le ponemos este y ahora le ponemos el transmisor, nos lo hemos traído Digamos que lo tenemos a mano, en cambio si no vamos a usar esta pieza la tenemos que conectar en un USB ¿Vale? A ver si me entendéis Este es el cable con el que recargamos el ratón, este Por lo tanto, si nosotros le ponemos ahora el transmisor, nos ahorramos tener que conectarlo al USB de nuestra caja o del monitor Directamente lo ponemos aquí Y ahora con el otro, así va el monitor o la caja Es básicamente para tener que ahorrarnos poner dos USB, uno con este y otro para el transmisor Pues lo ponemos todo en uno, no sé si me entendéis Esto es lo típico que nadie lee Como mínimo yo me leo esto, esto sí que parece interesante Te dirá de todo aquí Pero esto, vamos, no sé quién se lo va a leer Y ya está, si es que no tiene mucho el ratón Vamos a explicar ahora detalladamente las teclas del ratón Las teclas del ratón Muy bien, como podéis ver, los dos clics El clic izquierdo y el derecho La ruleta, que también se puede pulsar También se puede pulsar Y puede girar de esta manera O si le pinchamos aquí De esta otra ¿Vale? Así Y así Después tiene dos botoncitos aquí Que son para regular la sensibilidad del ratón También si lo configuramos a un juego para poder hacer algo con estos botones Y después tiene cuatro Tiene aquí Uno y dos Y en este otro lado Uno y dos ¿Pero qué pasa con esto? Pasa una cosa En esta cajita de antes Nos habían dado, aparte del transmisor Estas gomas Estas gomas Con estas gomas Podemos convertir En vez de tener dos teclas Podemos convertirla en una sola Para la gente que le venga mejor A mí no me gusta Yo prefiero tener cuatro Pero bueno, eso no quiere decir que algún día lo pruebe con uno O sea, con dos Vamos a encenderlo Se enciende por aquí Aquí está El de RGB Que es configurable mediante el controlador del Logitech Y luego este botoncito de aquí Debajo de donde se enciende Es para cargar la frecuencia Bien, lo primero que vamos a hacer Va a ser hacer una prueba De ruido A ver cómo suena Yo os digo que es demasiado silencioso Tengo una cámara aquí Y a lo mejor suena fuerte Pero os digo que es muy silencioso este ratón Lo único que podemos hacer es Bueno, apagar el logotipo Por si no queréis Este es la lucecita Y el DPI Que es esto Pues también Quitarlo Después podéis poner ciclo de colores Respecto de respiración Como podéis observar Le podemos subir la velocidad O bajarla Según que hagamos Fijaros Me la he subido Y verás que rápido va Uy, a ver ni ciclo de colores Con esta velocidad Uff Yo creo que eso sería Un zoom de batería ¿Eh? No podéis hacer que dar sin batería Así en nada Y también podéis poner el color sólido Desactivar Y elegís el color Por ejemplo rojo Verde Como podéis ver Aquí en el perfil de World of Warcraft Que lo vamos a probar ahora Pues aquí Le he quitado los DPI Porque no los necesito Y les he puesto ataques Poderes Digamos que Para usar en el juego Aquí también En estas dos teclas de aquí Y en estas dos teclas de aquí Todo Para poder jugar también Y pelear con el ratón Vamos a ver Cómo funciona Vamos allá Esto parece Facilísimo Parece muy fácil Vamos a ver Que tenemos Aprovechado A ver No hay 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 Bien, palmar. Eso es a piedras. Bien. Pues ya habéis visto cómo ha ido. Fantástico. Va, genial. A ver, el ratón me ha gustado, pero me ha costado acostumbrarme. No me parece muy cómodo de primeras. Es como que se resbala y que ocupa demasiada mano. Aquí. Esta parte no me parece muy cómoda. Pero bueno, por lo demás, los botones y eso es muy fácil de acceder. Y me gusta. La batería bastante bien. Parece ser muy duradero. Yo me la he comprado porque como tengo casi todo en Logitech, pues me gusta tener, con el mismo controlador, controlar todo, digamos. Y además de eso porque, hombre, me gustaba. Me gustaba así cuando lo vi. Si tengo que recomendártelo a ti, es demasiado. Son 185 euros. Lo tendrías que mirar muy bien. Pero yo te digo que te va a gustar. Depende de Pacerox. Si lo vas a usar para andar por internet, pues no. Lo vas a usar para jugar, como yo. Yo lo uso para jugar. Y me va genial. Digamos, no me parece muy cómodo, pero me gusta. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Toda la alma. Toda la alma. Su teleuries. Toda la alma. Toda la alma. ¡Suscríbete al canal!